¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Nueva edición, la segunda de Canal 2 Noticias, ya en el aire de la ciudad de Mar del Plata y de distintas ciudades vecinas, donde llegamos precisamente con la señal de Canal 2 Noticias y, por supuesto, con toda la actualidad. Como se presenta la jornada en el día de hoy, se espera una temperatura máxima de 24 grados centígrados con cielo parcialmente nublado. Mañana miércoles 12 de mínima, 25 de máxima, cielo parcialmente nublado. Jueves 14 de mínima, 26 de máxima, cielo parcialmente nublado. Con estas imágenes, te comento a esta hora que hay obras de empalme de cañerías en Reforma Universitaria y Sicilia al Acueducto Sur de Obras Sanitarias, que solicitó tomar recaudos en el uso y consumo de agua potable durante hoy en cinco barrios de Mar del Plata, Bosque Peralta Ramos, Santa Celina, Estela Maris, Nuevo Golf y Lomas del Golf. El corte afecta también la zona delimitada por las avenidas Mario Bravo, Ruta 88, Vértice de los Trabajadores y, particularmente, en los barrios Bosque Peralta Ramos, Santa Celina, Estela Maris, Nuevo Golf y Lomas del Golf. Uno de los temas a tener en cuenta en el día de hoy. El otro es que no hay servicios de trenes en Mar del Plata, tampoco en el país, si tampoco esto se está cumpliendo en los servicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires de media y larga distancia, es por un paro de la fraternidad que ha decidido no acatar la conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajos aquí en la ciudad de Mar del Plata. Esto se extiende por cinco días y es inclusive hasta el próximo día viernes. Pero vamos a algo más grato, a contacto en vivo y en directo con el móvil de Canal 2 Noticias porque el Paseo Aldrey está cumpliendo próximamente siete años de vida y allí está nuestra compañera de tareas, Ángela Damboriana. Angie, ¿cómo estás? Bienvenida adelante. Muchas gracias, Rubén. Muy buen mediodía para vos y para todos. Y mes aniversario, vamos a decir, que es todo el mes, el mes de festejo. Fijo siete años aquí en el Paseo Aldrey con un mediodía hermoso soleado para disfrutar tanto adentro como aquí afuera en lo que es la Plaza Seca. Nos encontramos, Rubén, con Aldo Bakiani, que es el subgerente del Paseo Aldrey quien gentilmente nos recibió para, bueno, contar un poco las propuestas de este mes. Muy buen mediodía. Hola, buen día, buen día a todos. Bienvenidos al Paseo Aldrey. Muchos festejos, celebraciones y actividades durante este mes. Sí, es el mes aniversario, cumplimos siete años, siete años que estamos en la ciudad de Mar del Plata que vino el paseo a, de una forma disruptiva, a modificar el comercio de la ciudad. Un gran proyecto y hoy lo vemos concretado con, es el punto de encuentro comercial de la ciudad de Mar del Plata y casi de la provincia. Como verán, hay mucha gente que viene los fines de semana, estamos con el festival de cine y muchos chicos, por ejemplo, ahora de viaje de egresados, que bueno, el punto obligado es el paseo. Ha cambiado también lo que es la fisonomía del lugar y como bien decía usted, lo que es el punto de encuentro que muchas veces era en otros lugares y hoy es el Paseo Aldrey, ¿no? Exacto. Hoy, yo digo que el Paseo Aldrey es el Paseo Aldrey, pero es el shopping de Mar del Plata, ¿no? La gente viene, pregunta dónde está el paseo, dónde está el shopping, cuál es el shopping que estoy viendo de la ciudad de Capital, que lo vi por el noticiero. Bueno, mucha gente viene a visitarnos, así que estamos muy felices de poder cumplir estos siete años. Después de dos años muy duros, como fue la pandemia, que al sector de centros comerciales fue uno de los más castigados. Pero bueno, hoy estamos celebrando con un shopping al 100% en nivel de ocupación y obviamente ya siendo el punto comercial más importante de la ciudad y de la zona. ¿Muchas acciones, promociones, se vienen para este mes? Sí, hoy es día martes, así que estamos casi el super martes. Tenemos dos acciones importantes, una es con nuestra tarjeta de beneficios, que tenemos 20% de descuento en los locales adheridos. Y luego, como ya es tradicional, el Banco de la Provincia de Buenos Aires nos acompaña año tras año con una acción exclusiva para el Paseo Aldrey, con lo cual tenemos todos los martes de noviembre 25% de descuento, cuatro cuotas sin interés y un tope de reintegro de 3.500 pesos por transacción. Así que es ideal para adelantar las compras para Navidad. ¿El aniversario se celebra con obras también? El aniversario se celebra con unas grandes obras. Ahí estamos el presidente de la empresa, el señor Aldrey. Ha decidido hacer una ampliación del shopping. Así que celebramos ampliándonos. Vamos a estar construyendo más de 2.000 metros cuadrados destinados al comercio. Serán unos 10 locales más en una planta que nosotros llamamos el nivel menos 2. Así que ya empezó la obra y seguramente antes de temporada tendremos el bosquejo de lo que van a ser esos locales y seguramente inaugurándose para después de la temporada. Pero bueno, hoy en día que un centro comercial tenga que ampliarse por la demanda de marcas que quieren estar en el mismo, la verdad que es una gran forma de celebrarlo. ¿El festival de cine, egresados que visitan la ciudad, todo se concentra aquí? Exacto. Este es un punto de encuentro tanto para gente joven, grande, gastronomía, cine, entretenimiento. Es un punto, digamos, donde uno puede pasar una linda tarde, venir al cine. Tenemos, bueno, ya estamos con el festival de cine como todos los años y ya a partir del lunes próximo los grandes estrenos que están esperando que va a terminar el mes de diciembre con la película Avatar. Bien. Bueno, Bakiani, minutos previos antes de salir, había muchas personas turistas queriéndose sacar una foto con esta gran obra, La Dama Reclinada de Botero. Exacto. Es un privilegio tenerlo en la ciudad de Mar del Plata. Es la segunda obra de este autor en el país. Así que bueno, mucha gente viene, se saca la foto, después la postea en sus redes sociales y para nosotros es un orgullo tener una obra de Botero en nuestro paseo. Para aquellos que estén en otros lugares, que hayan visitado, también pueden seguirlo mediante redes sociales. Exacto, en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, nuestro Facebook, y si no también en nuestra página que es www.paseoaldrey.net. Ahí van a poder, además de descubrir o navegar cuáles son los locales del paseo, también ver las acciones que les acabo de mencionar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Feliz aniversario. Gracias a ustedes. Bien, Rubén, la palabra de Aldo Bacchiani, subgerente de aquí del Paseo Aldrey, contándonos todos los beneficios, los descuentos, las actividades y las obras que se vienen para el mes aniversario, con muchísimas, muchísimas noticias buenas, en la que todos vamos a poder disfrutar, tanto los marplatenses como los turistas que estén visitando, justamente ahora con el Festival Internacional de Cine, quienes tienen sus seis salas ocupadas, las seis salas de cines que tienen aquí, y todos los que vienen a ver alguna película también y puedan disfrutar de este hermoso lugar de la ciudad de Mar del Plata. Exactamente, Angie, y una primicia, lo decía Bacchiani en esta oportunidad, entonces la ampliación del Paseo Aldrey de la ciudad de Mar del Plata para tener más lugar, más locales, y en definitiva, más y mejor atención para todos los marplatenses y los turistas que se reúnen concretamente todos los días, cada fin de semana, particularmente ahora, como bien vos lo decías, con la realización del Festival Internacional de Cine, donde las distintas salas con tecnología de última generación hacen indudablemente al deleite de los espectadores, y en el marco también de una jornada realmente excelente de sol, sol a pleno en la ciudad, veíamos recién las imágenes de nuestro compañero Pablo Liza, cielo totalmente celeste allí, en la zona de la Plaza Cívica, donde está el botero en esta oportunidad, realmente el lugar para visitar, Angie. Así es, Rubén, para visitar, para disfrutar durante todo el día, aquellos que puedan venir a lo que es el patio de comidas, aquellos que puedan disfrutar de los locales comerciales, o como decíamos, de actividades culturales que se dan en ciertos momentos del año, o en el cine, como en su esplendor se está disfrutando durante esta semana. Debemos decir, Rubén, mañana mediodía soleado, pero ventoso, ¿eh? Así que, bueno, ese es el detalle del día, hay viento presente en la ciudad de Mar del Plata. Angie, muchas gracias por el contacto, muy amable. Hasta luego, Rubén. Vamos a otro de los temas que tiene que ver concretamente con la continuidad, ¿sí?, de la nota realizada, al doctor Gastón Vargas, el titular de Región Sanitaria 8, en la ciudad de Mar del Plata. Se refirió concretamente también a la tercera dosis o quinta vacuna contra el COVID-19, la deben recibir las personas que presenten algún tipo de comorbilidad, como así también los mayores de 50 años. Viene a ser el tercer refuerzo o quinta dosis para algunos, está dirigida a mayores de 50 años, personas inmunosuprimidas mayores de 12 años y el personal de salud. Por ahora son los grupos que se están priorizando. Habiendo transcurrido cuatro meses de la última aplicación, se pueden ya aplicar este tercer refuerzo. ¿Puede haber un rebrote de COVID? Es una posibilidad, hay algunos países que así lo están demostrando, por eso nosotros priorizamos estos grupos para poder mantener también la barrera inmunológica activa. Es esperable que durante el verano, al haber mayor circulación de gente, mayor afluencia de turistas, también se den algunos casos. Lógicamente no serán con la gravedad que oportunamente lo tuvieron hace un año y medio, dos años atrás. Pero bueno, mientras tengamos la herramienta para poder prevenir el contagio y si este sucediera, que sea de una forma leve la sintomatología, utilizamos la vacuna como medida de prevención. ¿Tú hay que esperar el turno en la aplicación? Absolutamente, habiendo transcurrido cuatro meses de la última aplicación, pueden concurrir a la región sanitaria, a la Plaza Mitre, al Consorcio del Puerto o al Club Chapalmalal en Batán para aplicarse esta dosis de refuerzo. Toda la actualidad informativa, como siempre, para ustedes en esta segunda edición de Canal 2 Noticias, hablamos de la campaña Antártica, la nueva misión que tiene en esta oportunidad el rompehielos almirante Irizar. Tenemos algunos detalles respecto de esta nueva misión, entonces, de la embarcación y la tripulación del rompehielos. Continúa desarrollando distintos entrenamientos y pruebas de máquina en el mar argentino, frente a la costa de Mar del Plata, como parte de los preparativos de la campaña Antártica de verano 2022-2023. Estamos finalizando las pruebas de mar que hacemos anualmente, luego del alistamiento durante todo el año, indicó el capitán de corbeta y jefe de la máquina, David Villegas. Hace tres días, el rompehielos realiza en el mar de Argentina, a pocas millas de Mar del Plata, diversas verificaciones técnicas y entrenamientos en el marco de su preparación para la campaña Antártica del verano, que se desarrolla todos los períodos estivales. Luego de que el buque llegue de la Antártida, empieza una serie de mantenimientos y reparaciones para dejar los sistemas en condiciones para afrontar la campaña del año siguiente, según explicó Villegas. Otra de las separaciones de evaluación realizadas por la tripulación del barco fue la carga y descarga de la mercadería a través de helicópteros de la Fuerza Aérea provenientes de la base aeronaval de la ciudad de Mar del Plata. Además de los pilotos, la tripulación que recibe a las aeronaves pone en prácticas lo que ya se sabe en un ejercicio que sirve para refrescar los conocimientos de lanzamiento y recuperación de aeronaves de cara a la campaña Antártica. El rompehielos Irizar se prepara en Mar del Plata para la campaña entonces estival a nivel Antártico. ¿Qué tiene que ver con lo que está ocurriendo en este sentido? En el marco de lo decretado en la noche del día de ayer por parte de la Asociación de Capitanes y Patrones de Barcos de la ciudad de Mar del Plata, es un paro por 48 horas de la flota fresquera de la ciudad de Mar del Plata, en el marco, según dicen ellos, concretamente de no aceptar las distintas cuestiones que tienen que ver con las paritarias, con el salario de los capitanes de pesca. Tenemos el testimonio de su titular, Jorge Frías, esto nos decía. El motivo real de la demora de la salpada, que es su paro concretamente, la única manera que tenemos de ponerlo en práctica, es a los efectos de reunirnos que los capitanes y los oficiales se puedan encontrar físicamente y definir entre los criterios de ellos que vienen obviamente hablando a través de los teléfonos o de la radio de los buques y los nuestros para poder plantearle a la cámara, a las cámaras de armadores, porque son dos, esto está involucrando solamente la flota fresquera de altura y venimos con ella hace 30 días y poco más de conversaciones y reuniones, incluso hemos sido hasta convocados por el subsecretario de Pesca de la Nación, no solo nosotros, sino otros gremios, hemos estado en esa reunión tratando de encontrar una salida a esta cuestión económica, qué tiene que ver con el salario, qué tiene que ver con el ajuste por la inflación y también nosotros estamos en una discusión convencional, es decir, tenemos un convenio colectivo de trabajo al cual le queremos incorporar nuevos hechos, nuevas cuestiones y esto nos demanda paralelamente a la discusión inflacionaria otra discusión, otro intercambio de posiciones con la cámara para lograr un consenso y trabajar con tranquilidad a lo largo del año. Tiene que ver con esto, tiene que ver con que la única manera de poder encontrarnos y discutir entre nosotros con los barcos amarrados, entonces no debe entenderse este paro como un paro hacia el gobierno o como un paro hacia las propias cámaras, hacia las propias empresas, no. Esto es un mecanismo que es el único que nos permite poder vernos cara a cara ante los compañeros y definir ideas. Entendemos que al final de la reunión que va a ocurrir a las 10 horas en nuestra quinta de la calle Posadas se verá concluido el paro porque no tendría sentido seguir amarrados cuando pudimos haber confluido en una sola idea que será la que le plantearemos a la cámara. Dentro de este planteo, dice que quieren incluir una serie de modificaciones, ¿se puede mencionar alguna? No, no en este planteo. En la discusión en este momento es inflacionaria. ¿Qué porcentaje de inflación se va a aplicar y dónde? Porque nosotros tenemos un salario que está por una parte con salarios fijos, serían salarios garantizados en navegación, salarios básicos, francos, etcétera, que eso está afectado por la inflación ordinaria de todo trabajador. Cambiamos de tema en esta segunda edición de Canal 2 Noticias para hablar en esta oportunidad de la continuación de la campaña de vacunación de la triple viral que se va a extender hasta el próximo día 14 de noviembre. Es propósito concretamente de las autoridades sanitarias alcanzar con este tipo de vacunación a nenes y nenas de entre 1 y 5 años de edad el testimonio del doctor Gastón Vargas, titular de Región Sanitaria Octava. Seguimos con la campaña nacional de vacunación contra Rubiola, Papera, Sarampión, Polio, que es hasta el 14 de noviembre. Estamos mejorando los porcentajes de cobertura, ya estamos en un 34%. Sigue siendo inferior a lo estimado para esta época de la campaña, pero día a día vemos que vamos avanzando y se van acercando los padres con sus niños a los diferentes dispositivos que están dispuestos en toda la ciudad para aplicar esta dosis de refuerzo. ¿Se han reforzado lo que es estas postas en distintos jardines? Sí, estamos saliendo al territorio ya desde hace dos semanas atrás. Estamos recorriendo tres jardines por día, con lo cual también les pedimos a los padres que cuando les llegue la notificación para autorizar a los niños la extiendan, cosa de facilitar también después a la hora de ir al jardín y poder aplicar las vacunas y de esta manera poder complementar con los objetivos de la campaña. ¿Es un refuerzo a un cierto grupo de niños? Es un refuerzo para niños entre 1 y 4 años, entre 13 meses, 4 años, 11 meses y 29 días. Aunque tuvieran el esquema del calendario oficial completo, es una dosis extra que obviamente después va a ser requerida al ingreso escolar o en todos los dispositivos, digamos que donde se solicite, como puede ser también la asignación por hijo, el calendario de vacunas completos. ¿Por qué es tan importante recibir esta dosis? Es importante porque son patologías que si bien hace mucho no tenemos casos positivos, salvo el sarampión que tuvimos en el verano, al haber una cobertura no habitual durante los años de pandemia, hizo que esa barrera inmunológica se vea un poco franqueable, con lo cual, y siendo estas patologías las que afectan principalmente a menores de 5 años, es que se definió hacer esta campaña nacional para poder seguir sin la presencia de estas patologías. La semana pasada hubo un festival de vacunas en Plaza Mitre, ¿cómo ha sido? Correcto, hubo un festival en la Plaza Mitre, hicimos un horario extendido, en la Plaza vacunamos de lunes a viernes de 9 a 15, y ese día estuvimos hasta las 20 horas con algunas actividades lúdicas, y hemos logrado ahí vacunar 350 niños bajo esta campaña, más algunas dosis de COVID que también hemos aplicado. El diputado Sergio Palazzo, en su paso por la ciudad de Mar del Plata, quien es a su vez secretario general de los trabajadores bancarios, se refirió al proyecto de eliminación de las PASO, esto decía. Yo siempre he tenido una visión crítica de las PASO desde que se implementaron, para mí la elección de PASO es la intromisión de personas que no tienen que ver con el espacio político en el que uno milita en la decisión de esos candidatos, y eso a veces provoca distorsiones. Nunca he estado de acuerdo, no lo estoy ahora, pero seguramente voy a seguir lo que decida el bloque en su generalidad. Si mi opinión tiene que ser, yo no estoy de acuerdo con las PASO claramente, porque no lo he estado nunca. ¿Tiene una candidata? Sí, me parece que Cristina tiene que ser la candidata del espacio del Frente de Todos, creo que hoy es la dirigente más importante de la República Argentina, y dentro del Frente de Todos es la que consolida el voto del Frente de Todos. Las encuestadoras privadas hablan que cerraremos el año con una inflación del 100%, ¿qué le pide como gremialista el presidente Alberto Fernández en ese tema? Que se cumpla la palabra que siempre ha expresado, que los trabajadores le ganan a la inflación, y que no sean el pato de la boda de una situación de avaricia empresaria muchas veces, que no tienen justificación en cómo suben los precios. Así que dependerá en parte de nosotros, los dirigentes sindicales, discutir paritarias que estén por encima de la inflación, la bancaria siempre lo ha hecho, pero por otro lado también dependerá que hay sectores de la sociedad argentina, aún trabajadores registrados, que no alcanzan a llegar ni siquiera a la canasta familiar, y para eso no es incompatible otorgarle una suma fija a los sectores que están por debajo de la canasta familiar, con seguir discutiendo paritarias. Las dos cosas pueden hacerse. Decías, el viernes pasado pudimos hacer la formalización de este equipo de trabajo, de este grupo de trabajo de amigos, de algunos militantes, de trabajadores que hemos compartido lugares en distintos puntos de Tandil y en distintas circunstancias y en distintos sectores. Venimos trabajando hace un tiempo, esta fue una formalización, tiene como principal punto de partida empezar a trabajar por Tandil, con políticas para Tandil, pensarlo, trabajarlo de una manera horizontal, donde las voces de todos cuentan, donde el diálogo es permanente y donde las propuestas tienen la seriedad que tienen que tener, pero de acuerdo a lo que nos piden también los vecinos y lo que vemos cotidianamente. Digo, bien local, porque vivimos en una ciudad, porque la habitamos, la transitamos todo el tiempo y nos preocupa muchísimo. Entonces, hace mucho tiempo que venimos trabajando en eso. Bien, vos hablabas de quizás no mirar tanto para arriba, y si no, más mirar a lo que es nuestra ciudad. Sí, lo que vemos y estamos convencidos que es así, nosotros podemos ver que hace mucho tiempo las referencias por ahí a nivel nacional, las organizaciones políticas nacionales, las sociales provinciales y nacionales también, hacen que condicionen mucho a compañeros y compañeras al momento de venir a aportar algo. Entonces, ese condicionamiento para mí y para los chicos que componemos ahora Tandil, está totalmente condicionado y prioriza otras cuestiones que lo que nosotros venimos a trabajar, que es Tandil, digo. Cambiamos de ciudad, vamos a Tandil, de Tandil vamos a Pinamar en esta oportunidad, porque se están sumando en aquella ciudad aproximadamente unos 11 nuevos bomberos al cuerpo de servidores públicos en la vecina ciudad de Pinamar. Tenemos más detalles. Sí, es como vos decís, finalizó el curso obligatorio de ingreso del ciclo 2022. En total habían ingresado aproximadamente 36 o 34, no recuerdo bien el número. Y bueno, después de un curso bastante riguroso que se hizo este año, contamos con 11 bomberos nuevos, de los cuales, bueno, dos son personal femenino, el resto personal masculino y, bueno, son 11 bomberos que arrancan con su carrera a partir de esta semana. Bueno, esto va a servir también para sumar gente acá al destacamento de Valerio. Sí, 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 afirmativo. Dentro del curso siempre se trata de tomar personal cercano, tanto a Cuartel Central como a destacamento uno, en este caso, de Valerio del Mar. Habían ingresado más de esta zona, pero bueno, son muchos de los chicos que por diferente motivo no pudieron terminar el curso. Pero bueno, por suerte contamos con tres personas, de los cuales tres son bomberos masculinos y bomberos femeninos. Por tema de cupos no pudimos ingresar la gran destacamento, quedó en el Cuartel Central, pero también es de la zona de destacamento. Bueno, decís que ya mismo comienzan a trabajar ellos, ¿no? Digamos, con todas las tareas que ha tenido ustedes. Ellos están capacitados para poder trabajar, obviamente, sin la experiencia, como algo nuevo para ellos, pero están capacitados ya para empezar a trabajar de a poquito al lado de nosotros. Esto, obviamente, con todos los cuidados que lo vamos a ir llevando y demás, como se hace todos los años. Pero bueno, todavía falta un pasito más, que es la parte de los seguros y todo lo que es el tramiterío de papeles, que bueno, cuando eso llegue y ya estén habilitados tanto por Defensa Civil como por Federación, ya podrán subir a las unidades para poder salir a los siniestros. Esperemos que sea lo más rápido posible porque los necesitamos también. Sí, te voy a preguntar justamente si han habido muchas jubilaciones y ya se han retirado. Sí, sí, este año, no te quiero mentir, no te quiero pasar el número exacto, pero tenemos al menos 4 compañeros que ya pasan a Reserva Activa, que si bien ellos van a pasar a cobrar una pensión, una jubilación, por los 25 años cumplidos en bombero voluntario, también están con ganas de poder seguir y obviamente para nosotros es buenísimo porque contamos con gente de mucha experiencia. Retomamos toda la actividad informativa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias. Hay un programa que está en la grilla de programación de Canal 2 de la ciudad de Mar del Plata que por estos días está cumpliendo 18 años de permanencia, de emisión permanente por la pantalla, concretamente de Canal 2. Se trata de Magazine Mujer, entonces, que está cumpliendo 18 años y dialogamos precisamente con Cristina. Cristina, entonces, es la conductora de este espacio que está cumpliendo 18 años de vida. Cristina Acevedo, esto nos decía. Muy feliz porque, bueno, es un largo camino, es un año más que cumple el programa y siempre digo lo mismo, estoy feliz y agradecida. Agradecida a los auspiciantes, a toda la gente, a los televidentes que siempre están ahí, a la gente que te saluda, que te agradece la información, a mi familia, porque, bueno, les cuento, fui a Barcelona y les cambié toda la ruta porque yo quería que todo eso lindo que estaba viendo, poder traerlo y compartirlo, porque siempre pienso, a lo mejor alguien no puede ir y yo tengo que llevárselo. Yo estaba disfrutando de las imágenes y de las cosas, así que, no sé, a mi familia gracias porque me aguanta todos los días. Sí, realmente, 18 años son muchos y hoy mirando las fotos de años atrás dije que metamorfosis sufrí yo, así que también la sufrió el programa. Digo, ¿cómo pasaron los años? He logrado que tener auspiciantes fieles que creen en el programa, que apuestan al programa y que, no sé, han pasado los años, digo yo, y no importa el gobierno que me tocó vivir, me tocaron todos. En 18 años te tocan todos y, sin embargo, acá estamos, así que es una felicidad tremenda. ¿La identidad del programa es la misma de hace 18 años atrás? Tal cual. Es la idea que se planteó en un primer momento que era ojear una revista desde la comodidad del living con todo lo que puede tener una revista que es salud, estética, decoración, tiempo libre, no sé, todo lo que podés encontrar dentro de una revista, encontrarlo en el programa. Entonces, esas secciones te da esa sensación. Antiguamente, cuando empezamos, era un cambio de hoja. Bueno, el editor debe saber cómo se llama, ahora no recuerdo, que es el cambio de página. Entonces, dábamos vuelta a la página y continuábamos con otro tema. Bueno, ahora un poquito eso cambió, nos modernizamos, pero sigue siendo la misma temática. Informar, entretener, con todas cosas lindas. ¿Qué viene para el 2023? No sé, si en este país no sabés qué va a pasar mañana. Ojalá se vengan muchas novedades, ojalá pueda mostrarles una gran temporada que es lo que espera la ciudad de Mar del Plata, lo que esperamos todos, que sirva, que sea fructífera para los comerciantes, para todos. Entonces, ojalá pueda mostrar eso con mucho teatro y muchos artistas visitando nuestra ciudad. Ojalá que sea así, por supuesto, por esta permanencia también para Cristina Acevedo en esta oportunidad. Sí, los mejores deseos de continuidad y, por supuesto, las felicitaciones por estos 18 años de permanencia con Magazine Mujer aquí en la pantalla de Canal 2 de Mar del Plata. Vamos a otro de los temas que tiene que ver con lo que ocurría hace horas nada más. El último eclipse de luna de este 2022 se produjo precisamente hace algunas horas nada más. Duró muy poquitito, pero bueno, la luna por completo se cubrió totalmente. El cielo nos regaló este fenómeno astronómico tan único como maravilloso. Quienes pudieron, bueno, lo miraron a través de grandes telescopios en los centros astronómicos de todo el país y quienes estaban durmiendo, bueno, aprovechamos y les mostramos las imágenes. Allí están, el eclipse lunar total de luna de sangre, el último del año y que como ocurre con estos eclipses, allí estamos viendo las imágenes en otras partes del mundo donde era de día, claramente. Es muy terrible. No se pueden ver en todo el mundo, sino en una parte del planeta en la que era de noche. Bueno, en este caso fue visible en Oceanía, Asia y América. Bien, dejamos el eclipse de la luna. Vamos al pronóstico del tiempo de la mano de quien sabe en esta oportunidad del meteorólogo Alejandro Benavides que anticipa buen clima, buenas temperaturas para este martes, para mañana miércoles. Pero, ¿qué va a pasar el próximo fin de sí? Parece que la cuestión se inestabiliza un poco el día viernes. Escuchemos. Tenemos una semana que inicia con buen tiempo, con las temperaturas en ascenso. Esperamos para el día de hoy, martes, una máxima que ronde los 26 grados con viento del sector norte. A la tarde se pone el noreste y, bueno, un poco, pierde un poco de confort el hecho de que el viento del noreste aumenta durante la tarde. Y tenemos estos valores que hemos tenido el último día como una constante con el aumento del viento, sobre todo el noreste, a partir de las 2 o 3 de la tarde, que ya se empieza a incrementar a vientos del orden de los 30, 35 kilómetros por hora. Eso quita un poco el confort y da una sensación un poco más sobre la costa de inconfort. El cielo es ligeramente nuboso, ha despejado esto debido a un anticiclón que se encuentra sobre la provincia de Buenos Aires y desplazándose hacia el sector este. Esto nos va a dar para día martes, miércoles y jueves estos cielos despejados. Las temperaturas, por encima de los 24 o 25 grados, para hoy 26 y podría llegar a 27 si no se desplaza el viento del noreste y permanece un poco el norte hasta después de las 3 o 4 de la tarde. Pero la idea es que llegue a los 25, 26 y luego, debido a la presencia del componente del este, no permita que aumente más la temperatura. El día miércoles, la mínima de los 12 grados, la máxima ya con más componente del noreste, llegaría a los 24 grados aproximadamente, podría trepar hacia los 25, pero también buenas temperaturas y cielo despejado. Lo mismo para la tarde, el viento se incrementaría, pero ya con intensidad entre 30 kilómetros por hora alrededor de ese valor. Después, el jueves continúan situaciones similares, la presencia de los, se mantienen los vientos del noreste, y ya ahí empieza a desplazarse el anticiclón, que nos va a empezar a poner un poquito más de componente este, con el aumento de la humedad, aportada por el sector este, por la parte marítima que nos afecta y nos da estas humedades en las horas de la noche, a las primeras horas de la mañana, que podía formar alguna en el viento. Pero, como dije, se divide en dos partes el pronóstico, una que es para la semana hasta el día jueves, y como es más noticia, que el viernes tenemos un desmejoramiento en la probabilidad de algunas precipitaciones, que no es de gran importancia, ni son tormentas fuertes, pero sí la probabilidad de precipitaciones y la consecuente de esto, de la rotación del viento al sector sur, sureste, en principio sur, suroeste, y luego rotando al sureste. De intensidad de moderado. Esto va a bajar un poco la temperatura máxima, ya para valores del orden de los 19 grados, 20, 19, 20 grados, se va a notar ese cambio, cambio de masa de aire, también aporta humedad, pero esto sería viernes durante la tarde. El sábado continúa este aporte de viento al sector este-sudeste, y nos va a dejar también la inestabilidad durante la tarde del sábado, con algunas precipitaciones así, en forma de chaparrones, no muy importantes, pero sí en forma de chaparrones discontinuos y con nubosidad variable. Lo mismo para el día domingo, se mantiene, así que el fin de semana, si bien no es que todo el día va a estar lloviendo, sino que por momentos vamos a tener estos chubascos con inestabilidad, y por momentos vamos a tener la nubosidad con una variación muy importante que va a tener todo el día sábado, soleado por la tarde, por momentos, después se nubla, y aparece este chaparrón de corta duración. El día domingo es un poco más continuo esto, es decir, que tenemos mayor inestabilidad para el día domingo, y las temperaturas máximas van a estar de donde los 19 grados, 20 grados podrían llegar, es decir, no hay una gran variación de temperaturas, pero sí la inestabilidad que da un grado de incorporeabilidad. El día lunes todavía se mantiene esta inestabilidad, pero las temperaturas ya empiezan a trepar, porque el viento vuelve al sector este-noreste, y si bien tenemos días húmedos, en la próxima semana la característica es un poco al principio de la primera parte de la semana de inestabilidad. Punto final para esta segunda edición de Canal 2 Noticias, nos estamos despidiendo para reencontrarnos, como siempre, en los distintos momentos informativos, desde Canal 2, y para todos ustedes, si Dios se lo permite, muy amables, gracias, será hasta cada momento. ¡Gracias!